El presidente Otto Pérez Molina tomó juramento hoy a siete nuevos funcionarios, entre ellos a Jorge Mario Hurtarte como titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y a Maciel Arango como viceministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Los cambios forman parte de la reorganización del Ejecutivo después de que quienes ocupaban los cargos presentaran su renuncia en enero, comentó el mandatario durante el acto celebrado en Casa Presidencial. Además, asumieron cinco gobernadores, Gerber Arturo Paz para el territorio alta verapacense, Jorge Sagastume para Chiquimula y Ángel Varías será el delegado del Ejecutivo en Retaluleu. Asimismo, Claudia Patricia Ochoa por Suchite Peques y César Augusto Paz para Zacapa. Para DSA TV informó Carlos Alonso.